Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salto Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza